¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están mis queridos niños? Mucho gusto, qué bueno que a través de este medio puedo saludarlos. Los extraño mucho, espero que ustedes también me estén extrañando mucho en casita. ¿Saben por qué no estamos yendo al colegio, verdad? No es porque mamá y papá los tengan encerrados en casita, sino que nos estamos cuidando mucho por esta epidemia que está afectando a todo el mundo. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado y mantenernos en casita, junto a papá, junto a mamá. Es verdad, los niños no pueden salir a la calle, ya no pueden salir. Por ese motivo no estamos yendo al colegio. Yo también estoy en casita, pero desde mi casita quiero llegar a todos ustedes. Hagan caso a papá, hagan caso a mamá. Saben que tienen que lavarse muy bien las manitos todos los días. Y con quedarse en casa, con eso vamos a ganar esta batalla. Y si ustedes, mis queridos niños, ven a papá o a mamá que sale de casita, asegúrense, porque a veces ellos se les olvida, asegúrense que papá y mamá, ellos salgan también bien cuidaditos. Que se pongan su mascarilla y que se pongan sus guantes, así ellos pueden también estar protegidos. Y cuando regresan, tienen que lavarse las manos. Así toda la familia se va a cuidar. Sabemos muy bien que todo esto va a pasar muy pronto y nos vamos a volver a encontrar. Pero ahora vamos a repasar, para no olvidarnos, en casita también tenemos que estar repasando, así que no se me vayan a olvidar, chicos. Un beso para todos ustedes. Vamos a ver ahora, acompañan ustedes, decimos todos. Muy bien, mis amores, vamos a repasar ahora las vocales. Las vocales. ¿Cuántas vocales son, chicos? Muy bien, las vocales son cinco. Esas cinco vocales me permiten a mí, son las cinco vocales que están dentro del abecedario, las cuales tengo que aprender poco a poco para yo poder leer y escribir. Muy bien, ¿cuántas vocales son, hemos dicho? Ocho, cinco. ¿Me dicen cuál es la primera vocal? A. Muy bien, la primera vocal, la primera vocal es la A. Muy bien, la primera vocal es la A. Y con esta vocal, que es la primera vocal A, podemos nosotros nombrar. A ver, ¿quién me dice qué palabra se escribe con A? Yo les voy a ir preguntando, ustedes van a ir adivinando. Va por el aire, tiene alas, lleva muchos pasajeros. ¿Qué será? Muy bien. Entonces, tenemos el avión. La A de avión, perfecto. ¿Qué otra palabrita podemos escribir con A? Tenemos, es un animalito, tiene alas, vuela, ¿no es cierto? Y hace la rica miel, se alimenta de las flores. ¿Qué será? Muy bien. Tenemos la A. Aveja. Y hay un objeto que utiliza también mamita en casa. Cuando a ustedes se les rompe el polo, ¿qué utiliza la mamita para coserlo? La A. Muy bien, entonces, ahí tenemos, chicos, la primera vocal, que se escribe avión, abeja, aguja. ¿Cuál será? A ver, dígame la última vocal. ¿Cuál es la última? Es decir, la quinta vocal. La quinta vocal, acá vamos a escribir quinta vocal. ¿Cuál será la quinta vocal? La U. Muy bien. Tenemos acá la quinta vocal, que es la U. Palabras que se escriben con la U. Es una rica fruta, de color morado. La uva. Perfecto, muy bien. Tenemos la U de uva. También lo encontramos en nuestros deditos. Y muchos de ustedes lo dejan muy, muy largos. Así que ustedes ya saben. ¿A qué me refiero? La uña. Muy bien. Uña. Y tenemos otra palabrita que se escribe con U, que es un número que le sigue al cero. ¿Cuál es el número que le sigue al cero? Perfecto. El número uno. Tenemos entonces la quinta vocal, que es la U. Y tenemos palabritas. La U de uva, la U de uña y la U de uno. Muy bien. Y me van a decir cuál será la tercera vocal. La tercera vocal, ¿cuál es? I. I. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos acá la I. Y palabras que se escriban con I. Vamos a ver. Es un objeto que atrae metales. ¿Cuál será? ¿Cuál será? I. 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 Perfecto. Muy bien. Tenemos ahí la I de I. 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 Y la cuarta vocal, ¿cuál será la cuarta vocal? La O. Perfecto, la O. La O es la cuarta vocal, ¿no es cierto? Cuarta vocal. Acá había faltado esto. Cuarta vocal que es la O. Vamos a escribir, vamos a poner los dibujos de palabras que se escriben como... La O será de... lo tenemos en la cabecita, nos sirve para escuchar. ¿Cuál es? Las orejas, muy bien. Orejas. Es un objeto que utiliza la mamita en la cocina. En ella prepara la rica sopa. ¿Cuál será? La O de... Olla. Perfecto, chicos, la O de... Olla. Y también lo tenemos en la carita, nos sirve para mirar. ¿Cuáles son? Los ojos. Perfecto, muy bien. Lo están haciendo muy bien, chicos. Entonces, la cuarta vocal que es la O, se escribe la O de oreja, la O de olla, la O de ojo. Estos son solamente unos ejemplos, pero hay muchas palabras más que se escriben con las vocales. Y nos queda la segunda vocal. ¿Cuál es la segunda vocal? Claro, la que nos está faltando, que es la E. Muy bien. La segunda vocal es la E. ¿Qué palabritas se escribirán? Co-E. Es un objeto que utiliza la mamita en la casa. Y que de seguro ustedes también lo están utilizando estos días ayudando a la mamita. Sirve para hacer la limpieza. Cuando hay basurita, recogemos, limpiamos. ¿No? ¿Quién nos ayuda? La escoba. Muy bien. Sé que ustedes lo están haciendo más adelante. Muy bien. Es un animalito grande. Tiene unas orejas enormes y tiene una trompa. ¿Cómo se llama? Muy bien. Elefante. Elefante. ¿Y recuerdan la canción? ¿Y recuerdan la canción? Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. ¿Recuerdan esa canción, chicos? ¿A qué nos estamos refiriendo? A la E de estrella. Muy bien, chicos. Sé que ustedes lo han hecho primero, así que vamos a hacer un repaso. Hemos hecho un repasito de las vocales. Hemos dicho que son cinco vocales. La primera vocal A, la segunda E, la tercera es la I, la cuarta la O y la quinta es la U. La A de avión, la A de abeja, la A de aguja, la E de escoba, la E de elefante y la E de estrella. I de imán, I de iguana, I de iglesia. La O de oreja, olla, ojo. La U de uva, uña, uno. Muy bien. Clash, clash, clash para todos ustedes. Sé que lo han hecho muy bien en casita. No nos preocupemos. Confiemos que todo esto va a pasar. Papá linda nos va a ayudar. Y no debemos estar tristes en casita. Cuídense mucho, amores. Canten conmigo. Y damos gracias a Dios porque estamos con salud para que cuide a los papitos también. Y decimos... No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Muy bien, amores. ¡Sarangue! ¡Kamsamida!